Aquí estamos y les quiero contar algo. Cuando yo empecé a hacer La Banca, había mucha gente que me inspiraba. Bueno, el invitado de hoy a mí me inspira a hacer lo que hago de una manera muy entretenida, muy jovial, muy honesta sobre todo. Yo me fijo mucho en la honestidad y creo que cuando lo vean van a entender de quién estoy hablando. Hoy en La Banca, el gran Philip Chujol. ¡Wow! Como el suplente de envase He trabajado en todos lados Oye, de la TV ya me cansé Me cansé, me cansé, ¿dónde el rey? No me importe que nadie mande al corte Que nadie haga preguntas, criche Yo sé que de una banca viviré Soy Jesús Alzamora y esto es La Banca Ya vas a ver Auspiciado por Rappi Dejaselva Rappi Aloft Lima Miraflores Miembro de Marriott International Hermano, ¿cómo estás? ¡Wow! ¿Qué tal intro? O sea, primero no puedo creer que me hayas escrito para La Banca per se O sea, yo pensé que íbamos a estar para la lengua y eso Pero, oye, no, yo también, o sea, te sigo hace años Chévere, chévere ese espíritu de colaboración y inspiración Eso que has dicho es muy importante Sabes que yo siento, bueno, hacía un tiempo que estoy en YouTube Pero últimamente estoy de una manera más clara Porque yo hacía la salvajada de hacer La Banca La primera temporada, no sé, seis meses Y luego decía, bueno, me voy a hacer mis cosas Y dejaba el canal abandonado El algoritmo no perdona El algoritmo no perdona, exacto, era un crimen Ni siquiera monetizaba, ¿no? Yo era un pelotudo alto, alto, alto Gracias a Dios luego me di cuenta que no podía hacer eso Y ahora lo estamos haciendo de manera más fija Pero ahora que estoy ya con la lengua Ahora con La Banca en paralelo Por ahí con las melatabas, la estantería Metiéndole fijo Siento esa, esa, ¿cómo decirlo? Esa palabra que la gente te agradece Que como que se sube al coche contigo por tu contenido ¿No? Tú debes haber sentido eso Siendo uno de los pioneros hace mucho tiempo Nunca me he sentido un pionero Simplemente hago cosas que me gustan Y que a veces, o sea, me inspiro de otros sitios Y empiezo a hacer, a experimentar cosas que funcionan Cosas que no funcionan Algunas cosas que pegan Otras cosas que ya no me da el tiempo para hacerlas Entonces lo cambio formato Pero sí, sí, entiendo eso de la constancia De que la gente busque contenido Y encuentre contenido en tus redes ¿Crees que lo que haces? A ver, yo creo que hay una reunión de factores Personalmente en tu éxito O en lo que yo veo de afuera, ¿no? Primero que lo que haces es excesivamente trendy Segundo, tu ética de trabajo Tu constancia Tu, esa vorágine que tienes Por no dejar nunca de chambear Pero también creo que es un tema que No sé si tú eres consciente Pero, obviamente eres consciente Pero a la gente le importa mucho Lo que tú dices, o sea No, a veces no me doy cuenta A veces, o sea En el trajín de hacer De hacer las cosas Sobre todo que son cosas Que muchas veces yo pensé Que era el único de chiquito Que le gustaban los videojuegos Y la tecnología Y las películas geek Y es loco ¿Cómo ha cambiado el mundo? O sea, en los 80 Si eras un geek, un nerd Te usaban los cómics Eras el que le daban reír Te bulleaban Y ahora, básicamente Si no eres eso Tú eres el bulleado Porque no sabes Sobre todas las últimas tendencias Y nunca pensé A los 5, 8 años Que invitaba a amigos A jugar a los últimos juegos En Super Nintendo Nunca pensé Que ese iba a ser mi trabajo Pero siempre lo he hecho Y sí me parece alucinante Este cambio De este nuevo mundo De que ahora Que la gente aprecie Ese tipo de contenido Y sí, como dices Ha sido un montón de trabajo Y de experimentación De ver qué va y no va Pero sí, teniendo las bases De uno Tratar de ahorrarle El tiempo a las personas De aportarle algo de valor A mucha gente No le interesan los videojuegos Pero a la gente Que sí le interesa Como que a veces Necesita algo comprimido Y sobre todo Me di cuenta Eso de la importancia Del contenido Que una mamá me escribió Al primer año Que estaba en Tech Que dice No tengo tiempo Para la semana Y uno de los únicos momentos En la semana En el cual puedo conectarme Con mi hijo Es sentarme al costado De él Viendo tu segmento en Tech Porque él todo el día Habla sobre videojuegos Y es uno de los únicos puntos De conexión que tengo Y ahí es como Te das cuenta del peso De wow Ok, esto no solo Simplemente por Literalmente cuestión de juegos Es cuestión de algo más Es una emoción increíble Es increíble Y a veces Niños que se han acercado A saludarme Con éxito Un chico que estaba Me acuerdo Temblando de emoción De conocer Entonces digo Nunca quise hacer eso Nunca quise hacer eso Pero sí siento Que llega un punto En el cual tienes Nunca lo pienso así Estoy bien Siempre tengo que hacer Bien el trabajo Pero porque me gusta Y que sé Que es lo que Eventualmente va a ser Independientemente De la reacción De las personas Pero sí siento Que el valor Del contenido Siempre tiene que estar ahí Y los valores correctos Son detrás de ellos Se nota que tienes Los valores correctos Además porque Yo imagino La primera vez Que tú conociste Pues no sé Al creador de Mario Que estabas temblando A la hora de que lo saludaste Y ver que ahora Viene un niño Y tiembla Al saludarte a ti Ese intervalo Cuando lo juntas Es muy emocionante De hecho la foto De con Shigeru Miyamoto O sea Lo tengo de perfil No como decir Ah mira Conocí a Miyamoto Sino como que es un recuerdo De que es una persona humana Que ha impactado A tantas personas Siempre hago esto A veces cuando una Tengo una charla Que hablo sobre Mario Y le pido a la audiencia Que levante la mano ¿Quién no conoce a Mario? ¿Quién no ha jugado a Mario? Y casi nadie levanta la mano Porque todo el mundo Entonces ese señor Ha impactado sus vidas En cierta manera ¿El cual? Y ese es un recuerdo De hey Es un ser humano Lo he saludado Le he tocado el hombro Y me he tomado una foto con él Y es un recuerdo Hey Si él lo pudo hacer ¿Por qué yo no? Yo también soy humano Entonces es un recuerdo Bien chévere de eso Y sí, repito No quiero ser eso Porque a mí Yo sigo siendo un chico Que me gusta jugar videojuegos Y conocer lo último Sobre tecnología Y compartirlo Y experimentar ahora Con los nuevos formatos Pero muchas veces No me molesta trabajar Simplemente que me quita tiempo Para jugar Que es lo que ahorita Lo que más me entusiasma Y conocer nuevas cosas Claro Cuando tú viajas Y tienes que poner En la casilla de migraciones Ocupación ¿Qué pones? Pongo periodista Para evitar De hecho que no lo soy Pero es para evitar periodistas Si le pongo Blogger O todo eso Como que hace más preguntas O sea ¿Qué no pondrías? O sea ¿Qué crees que haría Que te generen más preguntas? No sé Diseñador de interior Gamer O sea, sí Lo bueno es que es Tengo toda esa nueva generación Incluso los de Los de Aduanas Y eso que Es como que le dices Hey, vengo a una convención De videojuegos Ah, chévere Como que Sí Tengo como que Oh, bacán A mí me pasó ahora Que estuve en Estados Unidos Que vieron el GorillaPod El trípode Youtuber, ¿no? Man, ya sí Pero yo Y mi cabeza era Qué bacán ese cambio Antes youtuber era Era como que Ah, youtuber es un flojonazo Que está haciendo videos En su casa Ahora es como que Oh, está haciendo videos En su casa Y de hecho Acabas de describir Lo que yo En mi cerebro prejuicioso Tenía, ¿no? Yo decía Yo miraba a mis amigos youtubers Allá por el 2012 2013 Y decía ¿Qué? O sea, te grabas Diciendo que vas a Es parte de la ignorancia ¿No? Pero ahora que Ahora yo digo youtuber Y casi saco pecho O sea Y es increíble Cuando la gente Porque además Hay una suerte de validación En que el oficial de inmigraciones Diga Ah, claro Vas a hacer contenido Adelante O sea, tú esperas Que más gente pregunte ¿Y cuánto vas a gastar? Y te están pagando Y no Y no Y ahora hay como una suerte De facilidad Periodista igual Es lo que pones ahí Como para Para verlo más formal Y todo eso O sea, eventualmente ya Si legalmente ya se Ya pondré Gamerage Como que chévere O sea, de per se No me considero O sea, juego Videojuego, sí Se me puede llamar Gamer, sí Pero no es como que Lo que más me queda O sea, blogger O sea, porque lo que hago Es blogging Es como que Las cosas que me gustan Lo registro Registro un blog Que sea tanto texto Video o audio ¿Y cómo trazas la línea? Lo que más te gusta es Jugar videojuegos Entiendo Pero cuando se convierte En tu chamba ¿Cómo trazas la línea Entre estoy chambeando O estoy trabajando? Yo sé que tú tienes que jugar Tú me lo dijiste una vez Por lo menos Tres horas al día Depende del juego Casi por contrato Con Facebook O con el juego O quien sea Pero tienes como que Estar ahí Entonces eso ya se convierte En una responsabilidad Sí ¿En qué momento trazas la línea Y cómo lo haces? O sea Es que siempre lo he hecho O sea Antes que fuera mi trabajo Entonces como que siempre Y desde que he estado en TEC Todas las semanas Tengo que jugar un juego Diferente para hablar de él Y por regla Tonta mía No es tonta Porque de verdad Siento que es importante Que tienes que terminar el juego Entonces es chévere Cuando el juego Dura sus 6, 8 horas Porque es una semana normal Pero cuando el juego Ya son sus 40, 60, 80, 100 horas Y lo tienes que terminar En un periodo de una semana Terminar te refieres Acabar el juego Acabar la historia Con lo que la gran mayoría De personas Es como ver una serie Y hacerle un review Sin ver los 10 capítulos Sin ver las 10 horas Y tú seguro Lo juegas en modo experto Y tienes que terminar No siempre Hay veces en los cuales Para la reseña A veces sí lo bajo Nunca lo he puesto En modo fácil Pero sí Al menos en modo normal Es como una humillación Para ti Sí, es como que Ey, no Este no es un reto O sea, yo sé que Muchas personas Como que no O sea, lo bajan ya Porque no pueden Pero me satisface mucho No, pero me satisface mucho Pero juega uno Que te haya gustado En modo fácil Y luego sube la dificultad O sea, yo jugaba Por ejemplo Un juego que me pegó mucho Y que me impactó A niveles particulares Porque yo también He sido un gamer Toda mi vida Pero gamer de Nintendo, Super Nintendo Playstation 1, 2, 3 Y ya en el 4 Se me fue apagando Un poco la tele Pero un juego Que me impactó Fue Metal Gear Uf, sí Me impactó La realidad Con la que Hideo Kojima Hizo el juego Era como Kojima está a otro level Este señor Y cuando Pasan de plataforma Al siguiente A la siguiente Que creo que es La siguiente consola Dije, wow Pero siempre sentía Que era demasiado para mí O sea, lo metía normal Cuando ya no podía mal Lo metía fácil Es que es la maravilla De los viejos Tienes todo este espectro De juegos Que básicamente son Películas interactivas O como que En el último juego Hideo Kojima Que es Death Stranding Que tienes Contratado a A Max Mikkelsen Y tienes a todos Unos superactores A Guillermo del Toro Como que Ha sido siempre su partner Guillermo del Toro Ganador del Oscar Pero está ahí como actor Ha prestado su cara Y es un personaje Es una volada Ese juego Y te lo recomiendo Y lo bueno Es que tienes Puedes elegir ¿Qué dificultad ¿Qué dificultad lo quieres? Si lo quieres Incluso te dan mil golpes Igual no mueres Pero la experiencia Que se te puede transmitir A través de videojuegos Y que esto lo aprendí Ya desde Ya más O sea, décadas De que ya no solo Es entretenimiento O sea, hay todo este espectro Al igual que hay series Que te hacen llorar Hacen reír Hay juegos que te retan Hay juegos que te cuentan Una super historia Hay gente que visualmente Simplemente es espectacular Entonces Todo ese espectro De que hay tantas personas Y la gente que dice Que no juega a videojuegos Es porque no ha encontrado El videojuego correcto Para ellos, tal vez Es probable Y es lo único Mi hijo tiene 5 años Y está muy pegado Con los videojuegos Y siento que es Igualito mío Hasta en eso Yo a esa edad Empecé y descubrí Gol En Nintendo Y me parecía fascinante Luego el juego De los patos Y los patos Con la pistola Dato curioso Sabes que en Dark Hunt Uno tiene la pistola Pero el que El mando número 2 Controla la dirección De los patos Anda, sí No me acuerdo de eso Todo el mundo ahorita Como que va ¿Dónde estuvo ese momento? Era un juego cooperativo Y nadie leía lo manual Pero el manual decía El que tiene el mando número 2 Controla si el pato Va a la izquierda A la derecha Es el mando rectangular Con A y B Y nada más Así de sencillo Así de puro El inicio de muchos En el gaming Y lo que yo por ejemplo Y a mi hijo Tiene 5 años ¿Cómo te gustaría Si tuvieras un hijo Que él Se relacione Con los videojuegos? ¿Cómo Cómo sacar ese horrible término De es un vicioso A Está encontrando Yo le decía a mi mamá Y a mi papá Te juro papá Que estoy desarrollando habilidades Con este videojuego No sé cómo aplicarlas No sé cómo verbalizarlas Pero Viejo Las estoy sacando Solamente déjame que termine el juego Porque algo de aprendizaje Voy a tener ¿Cuáles son esos aprendizajes Que crees que un videojuego Te puede dar? Depende mucho del juego Pero también es como que Tienes todo ese aspecto Repito En las series o películas No es lo mismo ver Un dibujo animado Que es full bromas A un documental O una película acción O un thriller Entonces depende mucho Por ejemplo Tetris Hay gente que juega Tetris profesionalmente Y que a nivel de espacio Tiempo y reacción Es como que Son sumamente habilidosos Luego tienes otros que También al igual que Lees un buen libro O ves una buena película O sea no Pero me parece genial Que tengas una capa adicional Que es el tema de interacción Y yo también O sea he diseñado varios juegos Y tengo una empresa Que desarrolla videojuegos Y me fascina el proceso Detrás Cuando lanzamos Uno de nuestros primeros juegos O sea el primer juego Que lanzamos en Playstation Que fue Squares Que era un juego Donde decías Tab Hay un video Que me llegó al corazón Que era un padre Y un hijo jugando Y el hijo le decía O sea ya querían cortar el video Y dijo No quiero terminar este nivel Y esa sensación de que Es un nivel difícil Empuja tus límites Quiero eso Empujar a la gente A sus límites Y por eso te digo Que un juego que te haya gustado Juega lo en difícil Empujas Hay juegos que están diseñados Específicamente para Claro Tú no empiezas O sea tú terminas el videojuego Diferente a como empezaste En el sentido que Has aprendido a ser más paciente A ser perseverante Has aprendido una mecánica Hay un juego reciente Que se llama Sifu Que básicamente es un Sobre artes marciales Y que habla sobre Kung Fu Y Kung Fu Particularmente significa en chino Aprender algo Por práctica Y ensayo Y constancia Y literalmente El juego Hace eso Pero a nivel mecánico Que juegas y empiezas Y te matan Y te matan Y te matan Hasta que Oh ok Puedes hacer dodge Pero hacer dodge O sea Empiezas a esquivar Y ese aprendizaje Esas habilidades Y lo más importante De aprenderte A no rendirte Y las aplicas en la vida Constancia Perseverancia O sea Son habilidades blandas Que imagino que puedes aplicar En tu día a día De un montón de maneras Si yo te pregunto ¿Cuál es la consola Que más te gusta? ¿Cuál sería? ¿Super Nintendo Por ser la primera O una actual? Le tengo un cariño especial A Super Nintendo Porque fue la primera Que tuve en casa Super Mario World De hecho Yo no sabía No servía para nada Simplemente era Que te sacabas Pero yo lo hacía Siempre funcionaba No me rompas el sueño De hecho La saliva podría oxidar Era peor Pero Es irrelevante Cuando ya lo hice de grande Alguien me dijo No ¿Qué haces? ¿Cómo que no? Y yo decía En mi cabeza Este no sabe nada Seguro es un novato Esto tiene una ranura Hay que soplarla Porque hay polvillo Y cuando lo metes Ya funciona Y él pensaba No imbécil Eso lo puede ser la salida Y puede joder Todo el sistema Si es un tema de contacto En fin Ingeniería Los ingenieros Que arruinan Toda la diversión Me da risa Porque sufres Me imagino Que me ves suflando Un cartucho No, no, no Todos los chiquitos Lo han hecho de chiquito Porque es la lógica ¿Tú lo que lo hiciste? Sí, obviamente que lo hice Claro Simplemente, bueno Bueno, ya Tuve Super Nintendo Le tengo un cariño especial Super Mario World Esa cancioncita Como que la escucharía Donkey Kong Super Mario Contra F0 Contra, wow Entonces hay todos Esos recuerdos O sea, le tengo mucho cariño A la Playstation Pero ahorita Si me dices Mi consola favorita O sea, que casi todo juego en PC O sea, la O sea, tengo Playstation Tengo Xbox Tengo Switch Tengo todo por trabajo Pero Si te lo juegas En una pantalla pequeña O lo conectas a una tele No, la PC En pantalla 65 pobladas Por eso la gente me pregunta Fili, ¿por qué miras hacia arriba En tu stream? No, es que mi cámara Está debajo del televisor Entonces como que Estoy mirando de frente Pero mi cámara está abajo Entonces Yo no soy tan tecnológico A ver si te sigo Agarras tu PC Cable HDMI A la tele Y juegas en la tele Con el control de De Xbox Playstation O mouse y teclado Pero con Y entonces la PC La usas simplemente Como una plataforma Sí, en la plataforma Sí O sea, me preguntas ¿Cuál es la consola Ahorita que más utilizo? PC O sea, salvo que el juego Sea exclusivo de consolas O de Nintendo De Playstation O de Xbox Que las debes tener todas Sí, o sea Lo uso en multiplataforma Lo bueno de la PC Es que si compras O sea, si tienes una buena PC Puedes superar En calidad gráfica Por la tarjeta de video Por la tarjeta de video Por el procesador Y también me facilita Porque puedo grabar Directamente de la PC Y de ahí mismo edito Entonces ya no tengo Que estar pasando De mi capturadora A lo otro Es todo un tema ¿Cómo es tu escritorio? ¿Tienes un escritorio Que es como una mesa De comedor para 12? No, de hecho No, de hecho O sea, es relativamente chico O sea, tengo una computadora Que es para Que hago todo Otra que es Donde capturo todo Para transmitir O sea, una PC dedicada Para streaming Con la capturadora Y la capturadora Conecto O sea, todos los cables Están listos Para conectar Cualquiera de las consolas Que están ahí A ti no te debe pasar Algo que a mí me pasa Hay veces que la tecnología O una aplicación O algo llega Y mi cerebro Es como que fueran Muchos obreros Están chambeando Ahí con el pico y la pala Y hay un momento En que llega algo Y los obreros Ya simplemente tiran la pala Y el pico Y ya mi cerebro conapsa ¿No te pasa a ti algo Cuando ves algo que dices Ya esto es muy complicado De entender De seguir O sea No, particular no Porque siento que es el proceso De toda una tecnología La curva de aprendizaje La curva de aprendizaje Y también la iteración De los mismos dispositivos Pero o sea Tienes que tener en cuenta Y eso ayudó a haber Estudiado ingeniería De que todo esto es un proceso Que ha sido pensado Por alguien Que esto tiene que ser funcional Y no ha guiado tus manos Sin que hubiera pasado Varios filtros Incluyendo el hecho De que eso lo puedes utilizar tú Hay cosas más difíciles Que otras de aplicar Pero la mayoría Eventualmente está diseñado Para el público Si no, no lo venderían Ok Es una buena manera de pensarlo Voy a tratar de pensarlo así Cuando aborde O sea, es lo mismo O sea, eso obviamente Si una de estas cámaras Le ves a cualquier persona Que solo quiere Presionar el botón Y que grave Es un poco más complicado El tema de ir Bueno, así aprendí yo a grabar De hecho yo pensaba Que el tipo que estaba detrás Apertaba arreglo Me di cuenta que no Que había unos lentes Un cambio de luz Un ISO Un obturador En fin Tus orígenes son Excesivamente cosmopolitas Sí Eres chino, francés Crecido en Perú Pero nacido en Estados Unidos Sí, correcto Cuando alguien te pregunta Por tu patria ¿Qué es lo que te suena O qué es lo que te relaciona En la cabeza? O sea Todo un poco per se No sé O sea, yo he vivido En Perú mucho más tiempo Y yo O sea, me he quedado acá En particular por la comida Se come demasiado bien Y rico Y... Y tú eres de buen filo Además, ¿no? Eres un cibarito Me gusta Es que me encanta Esa sensación De cuando comes algo Tan delicioso Que dices Tienes un orgasmo En la boca Y dices Oh my God Que a veces te sueñas Y estoy seguro Acá en Perú Hay mucha gente Que se ha soñado Con ese plato Tan cual, sin duda Y me encanta Una vez que dijo Que la gente acá en Perú Vive para comer O sea, como que piensa Es como que Despierta su día Para ver que desayuna Y luego para ver que Esa es la bonita manera De definirnos, ¿no? Me encanta Y me encanta que Uno de los mayores atractivos Para mí Más allá de Machu Picchu Y todo eso Es que vengan y coman O sea, si has venido Acá a Perú Por primera vez Y no un cuarto Un par de kilos Es que lo has hecho mal Claro Es que se come demasiado rico Y esa identidad Y también me encanta Un montón la comida china Me encanta la comida italiana Pero La cultura de comer Y comer rico Y comer bien Y muchos han dicho Hay otros países De que Comidas de otros países Que lo preparan acá en Perú Y por la frescura Y los ingredientes Los insumos, claro Los insumos A mí me fascina Entonces entiendo Que tu patria Es un poco más el Perú Sí O sea, me siento mucho más identificado Le tengo un cariño mucho más Y mucha gente que dice Que pero Ah, pero te has ido a otros países El Perú con todas sus fallas Y todos Es hermoso vivir acá O sea, vivía en Estados Unidos Solo un año Pero no sé Hay un tema en la cultura Y también en Francia Que es bonito visitar Y estar un rato Pero siento que Mi casa es el Perú Me siento más a gusto acá ¿Y cuántas nacionalidades? Uno puede tener hasta dos nacionalidades ¿No? Depende de la nacionalidad Por ejemplo O sea, técnico No puede tener cuatro Cuatro creo que no Ahorita tengo tres O sea, tengo pasaporte peruano Porque mi papá es peruano Y he vivido acá ya un cierto tiempo Y ya he tenido que sacar pasaporte peruano Tengo pasaporte americano Porque nací en Estados Unidos Y tengo pasaporte francés Porque mi abuelo era francés O sea, tú en las colas A donde estés en las migraciones Siempre pasas como local Alucina que no A veces sí, a veces no Pero sí Pero sí pasas como local Y técnicamente O sea, podría tener pasaporte chino Pero China sí pide Que renuncies a todas las nacionalidades Y solo tengo pasaporte chino Nosotros tres no Hasta ahorita no me he dicho nada ¿Y tienes DNI de los tres? No, tengo pasaporte de los tres ¿DNI no? DNI no O sea, DNI de Perú nomás Maña, qué loco Pero sí es una gran ventaja Toda la gente que quiere evitar Toda la gente quiere evitar El tema de las visas también Es un tema complicado Yo cuando no había Por ejemplo, la visa Schengen Fue a Europa Tenía que hacer mi cola El trámite Por ejemplo Bueno, todavía Londres tiene Tú no necesitas visa para Londres No, eso es donde fue O sea, tengo pasaporte francés Y bueno, claro Yo cuando he ido a algún lugar En Europa Ya no por la Schengen Pero cuando es fuera de la Schengen Es un dolor de cabeza Y en Estados Unidos Infelizmente los gringos Te dan tu visa 10 años Si te portas bien Lo que me sorprendió Es que Perú tiene acceso A un montón de países Sí, tiene La gente piensa que Ah, cómo es un tercer mundo No, hay un montón de países De Medio Oriente Eso que te dejan Creo que somos como 95, 110 El otro día estuve revisando Algo de las cosas migratorias Algo que te quería preguntar Que creo que ya te lo han preguntado mucho Pero me interesa Un poco descubrirlo más Es ¿Cómo pasaste de sortear un selfie stick A sortear un carro? ¿Y qué sientes cuando Hoy día veía tu story Sorteabas un carro Creo que le dabas un carro A alguien de Piura Sí A esa persona le estás impactando La vida a niveles que Ninguno de nosotros Creadores de contenido Van a poder llegar O sea, a mí me encanta Cuando me dicen Me han dicho cosas bonitas Humildemente Brother He visto la banca Cuando estuve en depresión Y me sirvió He visto la lengua O lo que sea Pero tú le estás dando un carro A esa persona Con la que puede trabajar Con la que puede llegar A su hijo al colegio Con la que puede hacer O sea, con la que puede Hasta mantener a su familia ¿Cómo te sientes? ¿Y en qué momento Pasaste de un selfie Que se dedica a un carro? Me veo que no siento O sea, obviamente es algo Más grande Pero la idea De este sorteo Se empezó Siempre que íbamos A eventos de tecnología Siempre al final Se sorteaba algo Entre ellos Y siempre me pareció Simpática esa mecánica Y cuando empecé Mi fanpage Que de hecho Demoré un montón O sea, estuve en TEC Desde 2013 Pero recién en 2017 Abrí mi fanpage Y ya hacía sorteos en TEC Y veía el tipo de reacción Y me parecía Una situación Sumamente interesante Donde todo el mundo gana Porque gana el que gana el premio Gana Porque hay interacción En mi fanpage Y gana porque eventualmente También tengo reacciones suficientes Para hablar con marcas Hey, mira Estoy haciendo sorteos Y se me pueden dar cosas más Y a lo siguiente Me encanta O sea, no es que tenga Adicción Pero me gusta el proceso De conseguir cosas nuevas Chéveres Que normalmente no se sortean Y se sorteen Es que eres un relacionista Público nato No sé No lo sé O sea, al parecer sí De todas maneras Tienes un circuito comercial Entre Yo creo que logras Y por eso te admiro tanto Porque logras El perfecto balance Entre proveerte De tu comunidad Tu comunidad es la que Te para la olla Pero las marcas te aman Entonces No necesitas tener Un montón de seguidores Porque O sea, a veces Es una dicotomía O tengo marcas Y claro, le meto Tanta publicidad Que los seguidores dicen Ya me cancelan No, yo he estado Como que O sea O al revés Yo no he metido Absolutamente Ni un centavo Ni una red social Me da pánico El poner pauta Y o sea Todo lo que he hecho No, pero me refería Por ejemplo No sé Una publicidad Como comercial O sea, una publicidad No de pauta Si no Oye, Philip Te doy esto Te pago Promocionalo Si tú crees en el producto Lo haces Pero Ese balance Que has conseguido Creo que es O sea Es el modelo de negocio Que tú tienes A mí me parece Hiper increíble O sea, nunca Nació como un negocio Y tampoco lo está O sea, ahora lo tengo Que tratar como negocio Por temas de impuestos Y su nada Que ha sido todo un proceso O sea, lo bueno Es que yo sí le tengo pavor O sea, yo no quiero Tener absolutamente nada Negro, claro Sí, o sea Y revísenme Todo lo que quieran La idea nació Era que simplemente Ya hacía los sorteos Y apareció la oportunidad Esto del tema De los colaboradores Y que dije Ey, hagamos Y simplemente reinvierto El premio En premios Para los mismos Que están ahí Porque me gustaba Ese sentimiento Y no quería Es la verdadera Tómbola digital Sí, pero nunca Fue la idea Pero de la feria De hermano Del hogar Ni si que sabes Ya es como Compra un ticket De esa feria Y te puedes llevar Es una locura Pero lo que más me gustó Y lo que más valoro Eso Más allá de la oportunidad Ahora de comprar carros Y sortearlos Entre la misma ¿Puedes hacer un depa O qué? Pues Ese es el objetivo Pero me parece Pero me parece Genial Pero alucina Que no es muy diferente Al sentimiento O a la lógica Del sortear el selfie stick Que es una situación Win, win, win Obviamente Sí, yo lo entiendo Pero Lo que pasa es que De afuera Y yo veo la cara De las personas A las que Aparte no es un carro Son varios Es una A mí me gusta mucho Cuando veo a alguien Que ha hecho Que empezó chiquito Y que fue creciendo Y aún arriba Porque a ver ¿Cuántos colaboradores Tienes de Facebook ahorita? Hoy 20, 2020 Ahorita 38 mil 38 mil Ya Otra persona Con ese billete Hermano Levanta las maletas Y se va a gozar La gran vida Tú sigues reinvirtiendo En base a lo que vas ganando Y estoy seguro Que cuando tenías 15 mil De repente no era un carro Si no era Una tele cada semana O algo así Entonces Eso creo que habla mucho De tu ética Como persona De tus valores morales Mira, vivo en la misma casa No he mudado Mira, he sorteado varios autos Y yo no tengo auto Porque no tengo la necesidad Y la practicidad Y eso Prefiero caminar Increíble Increíble Lo mismo La idea No era agarrar No es hacerte millonario No, solo quiero estar Y hacer lo que me gusta Que es jugar videojuegos Y compartir con la gente Las cosas que me entusiasman Y simplemente Apareció esta oportunidad Que chévere Increíble Me parece increíble Que le mantengas tan Sobre todo Quiero agradecer A la comunidad Del tipo de cariño Y de reacción Que se tiene Cuando me pasa algo bueno Y que La cantidad de comentarios Realmente positivos Y gente que me Me inspira Todavía me Me abrumo un poco Pero también estoy En tema Que me sorprende Que no mucha gente Hay todo este tema De filantropia Y de tratar De ayudar a otras personas Así desinteresadamente Pero yo he estado En el lado opuesto Y he estado En situaciones En las cuales Mi papá estuvo Pasando por tratamiento De cáncer Por varios años Y yendo al INE En los pasillos Y he visto gente No teniendo absolutamente Nada Y o sea Ha sido Un tema complicado Pero yo sé Que es Estar en En sitio De no saber Si tu papá Va a vivir O morir El siguiente día Por falta de tratamiento O sea Y teniendo ese contraste Y saber de que Ey Si tienes la oportunidad De poder ayudar a otra persona ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no hacerlo? Exactamente Y eso sí me O sea Últimamente es lo que más Me he estado motivando De seguir haciendo cosas Para poder conseguir más cosas Para poder seguir ayudando gente Y no es como que Ah Felipe No pero Si hay la posibilidad de hacerlo ¿Por qué no hacerlo? Y es ahí Cuando la gente dice Que no No se debería donar Y decir Pero o sea Quiero decirle Mira No estoy donando Para que me deses los plavos Estoy marketeándolo Para que tú también Te animes a hacerlo No es tan difícil O sea Hay veces en las cuales Hay excesos en la vida O cosas que En lugar de irte a Se sacrifica un poquitito Una diversión Para poder ayudar En eso Que esto suma Y no me O sea Yo soy ahorita O sea Tengo la Me parece fascinante Que toda la comunidad Puede De poquito a poquito Se pueda hacer algo Súper grande Y poder ayudar un montón Y en ningún momento Sentiste que O te dio miedo Que alguien pueda recibir mal Este mensaje Que puedan decir Este chico es millonario Y nos tira migajas O te puedan tirar hate O te puedan decir cosas horribles Es que todos sabemos Que los que estamos En el terreno Todos los días Que te tiran hate Y o sea Yo sé lo que he hecho Y yo sé Lo que El potencial Y me entusiasma Lo que se puede hacer A futuro Y me encanta Lo que se está generando Y lo que sigo descubriendo Porque sigo haciendo experimentos Por aquí y por allá Y lo bueno es que todo me gusta Y la gente me dice ¿Cuántas horas duermes? Porque haces un montón de cosas Porque todo lo que hago Me gusta Me motiva Todas las mañanas Me despierto Y es algo Que estaba reflexionando El otro día De que Despertarte con esa motivación Y una de las cosas Que regresando al tema De cuando mi papá Estaba enfermo Esa motivación De saber que tienes Algo realmente importante En tu vida Por hacer Que en esa época Era tratar de llorar Y un papá Para pasar toda esa etapa Esa etapa difícil Era Es una de las cosas Que más te ayuda En la vida Uno Aclarar las prioridades Porque hay tantas cosas Que hacer en el día a día Que Ok ¿Qué cosa es realmente Lo importante Que tienes que hacer hoy día? Y luego tener esa motivación Para que Todo lo que haces ese día Esté relacionado A tu objetivo principal mayor O sea En este caso Que A mí es como que Simplemente O sea Yo estar tranquilo Poder tener Tiempo para hacer Yo las cosas que yo hago Pero al mismo tiempo Eventualmente Tener esa comunidad Que pueda ayudar un montón La experiencia con tu papá Me dio cuenta Que te marcó al final Así es Y de hecho Me lo dijo O sea Este tipo de experiencias Te marcan el carácter Y siento que Eso también Me dio Una Una línea O sea Una pauta súper clara De qué cosa es Importante en esta vida Y Desde ese día Como que O sea Desde todo ese proceso Ya pues No es mucho más difícil O sea ¿Qué más? ¿Tu papá está bien? ¿Lo desecuró? No Falleció en 2010 Falleció en 2010 Un proceso difícil Ah Tú eras mucho más chivolo Sí O sea Era así Acaba de salir del colegio Y entrar a la universidad Fue un proceso Que todo eso Que entre lidiar Con razón Te dejó tan Claro Tan marcado Porque cuando uno pierde Un ser querido De una manera en la cual Digamos Uno no tiene ni siquiera El control Y haga lo que haga No puede hacer Eso es Se queda acá ¿No? No sé si es el hipotálamo O qué Pero se queda grabado En un lugar En tu cabeza Qué bueno que lo hayas utilizado Como un móvil Para salir adelante Y ayudar a otros He tenido una de las O sea Fue una adolescencia O sea Difícil per se Porque difícil Como que siendo Era el único Y solo era yo Y mi papá Por ejemplo O sea Mi mamá está en Francia Y éramos él y yo O sea Y mi papá dependía de mí Para poder llevarlo Y llevar su día a día Y también todo el tratamiento Se han pasado por quimioterapia O sea Venían familiares Saben el proceso Lo complicado Y los cambios de humor Pero que tú eres El único soporte ¿Tú eres hijo único? Sí O sea De parte de mi papá Tengo un medio hermano De parte de mi mamá Eso de ser hijo único Y tener un papá enfermo O una mamá enferma A mí me toca mucho Porque de alguna manera Lo he vivido igual Y en un momento Uno siente que No sé si te pasó a ti Pero yo decía O sea Veía a otras personas Con hermanos Y como que se repartían La carga Es un poco complicado Hablar eso Pero por un lado Uno se siente orgulloso Pero por otro dice O sea No tengo donde voltear Derecha e izquierda Porque no hay quien me ayude Así que tengo que seguir Yo para adelante Con vista De tú O sea Siempre había O sea Gente que Se ofrecía apoyar De la familia Pero bueno Cada uno está en su vida Así salvo Los fines de semana Que podían ir a visitar Del día a día Era yo y mi papá Y sí Me encanta Que ella O sea Obviamente Es terrible Lo que sucedió Pero agradezco Que haya sucedido eso Para hacerme darme cuenta De realmente Cuáles son las prioridades En esta vía Creo que es importante De manera clarísima además Y tengo la política De si alguien Me insulta Lo bloqueo Si alguien Me da una crítica Constructiva Debato Y si alguien Me agradece O me halaga Le agradezco Pero no me la creo Para no marearme ¿Cómo manejas Sí Es algo similar Ahora es más Por tema de tiempo A veces hay gente Que simplemente Es como que Dicen facilidades Que tus sorteos No eso Que me estoy Hace una semana Y que no he ganado Entonces es falso Son 38 mil A veces me A veces Es discernir Qué cosa te hace Perder el tiempo Y a veces Y hacerle perder El tiempo A otras personas También Gente que entra Simplemente Para entrar Y a mí No me Repito Una de las cosas Que más respeto Es el tiempo De la gente Y incluso Tener esos comentarios A mí me molesta ¿Nunca respondes? No tengo reparo No, respondo O sea Respondo mucho más De lo que debo Duermo en pocas horas Porque a veces Me quedo Una hora Antes de dormir Respondiendo mensajes En Instagram ¿Pero los buena onda O los mala onda? Sí, no Mala onda No sé ¿En qué prefieres Invertir el tiempo? En alguien que es buena onda En alguien mal Prefiero responderle Gracias Bloqueados y chao Sí, o sea Es como que No estamos en la misma onda En ese momento O sea Justo en la circunstancia De la vía Sucedió que en ese momento No estábamos ahí Y eventualmente Si el destino lo quiere Lo promovemos Pero no en redes sociales O sea Es más De hecho creo que en Facebook Tengo tantas personas bloqueadas Que se ha colgado O sea Ya no puedo desbloquear personas Y no tengo reparo Por eso Porque me siento A la comodidad De que yo No estoy perdiendo tiempo Y estoy dedicando Más tiempo Y después alguien te dice Oye Phil Desbloqueame O te busca mandar algo Perdón Como que sí Hice un error El problema es que Facebook No A pesar Creo que no está diseñado Para tener un fanpage Con tantas personas bloqueadas Pero me siento O sea A pesar de Perdón Pero me siento tranquilo Me encanta tú ¿Sabes qué siento Cuando dices las palabras Que tiras una especie De honestidad Con la que Me fascina Pero además es como He conocido a personas Que de verdad Han sido super fan míos Y quieren Perdóname Phil Que en ese día Tuve un mal día Y yo entiendo Que hay personas En eso Pero yo también Desbloqueame Por favor Phil Y les pido perdón Pero realmente Facebook Que no puedo buscar nombres Y no puedo desbloquear Pero el resto es Yo sé que hay momentos En la vida de cada uno Que a veces pasa un mal día Y quieres agarrar Y insultar Pero bueno Así que agarras Y veo un insulto Uno Y niños leyéndome Entonces es como que Puede ser que justo Haya caído mal Por más allá Que esa no haya sido Tu intención En que Bueno Pero me sorprende La O sea Yo también lo manejo Bien Hacia el público Pero por dentro O sea A veces sí puteo Me molesto Me puede herir No sé Pensaba que está de moda Que O sea Me han sacado Un par de tulares Falsos Totalmente Que me dejan Como un resentido Como un envidioso O algo Y tú dices Claro Son hombros periódicos Que además Cada día como dominó Uno Dos Tres Cuatro Cinco Y dices ¿Le puedo responder A cada uno De estos tontos? Los bloqueo Pero ¿Qué pasa Cuando viene tu mamá Y te manda Oye hijito ¿Qué es esto que has tenido? Eso es lo que más te afecta O cuando viene A mí O un amigo mío Que viene de Estados Unidos Y me dice Oye ¿Por qué has dicho esto? Yo no he dicho eso Que son estos asquerosos Que viven De generar un comercio De la información Es ¿Cómo manejas eso? ¿Te ha pasado supongo? Sí O sea Semanalmente Siempre aparece Un comentario Así que De mala onda Pero es como O sea Lo que más afecta Uno es que se quede Dentro de tus redes sociales Y algunos de tus fans Como que comenten eso Pero el resto Ya cuando ya afecta Ya tu entorno Y la gente te dice Oye ¿Qué ha pasado con esto? Y que te sacan cosas De contexto Que lo manipulen De cierta forma Es como que Es complicado Y depende Pero al final Es ¿Qué tanto le tienes Que llegar Tiempo a eso Para hacer Damage Control Y para Trato de darle Un mensaje a las personas Ey Eso no es cierto O sea Esa cosa que he dicho Está Manipulada Sacada de contexto Sí Sacada de contexto Y que no es realmente Lo que pienso Lo que pienso Entonces Con tal que la gente Sepa que sea eso Pero a veces depende Felizmente Agradezco que no haya Vido nada grande Que haya salido Tanto de control Sí Yo tampoco La gente Creo que la gente En general A mí me tira Muy buena onda Solo que Yo tengo Una especie De sentido De la justicia Que cuando son injustos Yo siento que Más allá de la justicia De eso Siento que a veces Simplemente Ahorita soy curioso Porque acá en el loft Hay todo esto De las ondas Me parece curioso Porque esto de las ondas Es simplemente Que nosotros Muchas veces Tenemos cierta energía Que varía nuestras ondas Y cuando Cuando eres buena onda Se refiere específicamente A veces simplemente Se emparejan o no Y a veces Hacen match Y todo chévere Pero a veces Cuando la frecuencia Es diferente Hay una discusión Que suena horrible Y simplemente No pueden estar En ese momento juntos Si no te Tú lo ves desde un lado Súper técnico Si quieres O como ingeniero Yo lo veo desde un lugar De vibración Yo entro a un lugar Y cuando hay una persona Que literalmente Es mala vibra Yo lo siento Y me alejo Y me choca La solución ahorita De eso Más efectiva Que te vas a perder Menos tiempo A ti Y a todos tus seguidores Es bloquearlo Es un ahorro de tiempo Es la solución Más efectiva Y no es que ahora No quiera cubrierte Todo tu vida Porque probablemente En ese momento Estás en una vibra En una onda Pero esa onda Estás vibrando alto Si no quieres que venga Al día a jadártela Sí Entonces simplemente Es ponerlo Y no es que ya No sirvas como ser humano Pero simplemente Estás en una onda diferente Y eventualmente Ya si se calma Y se empareja Esas ondas Todo chévere Claro Pero en ese momento Es como que Y mucha Hay gente que lo toma Muy a pecho Y que lo he bloqueado En Facebook Y me ha escrito en Instagram Y que me ha insultado Como que ¿Cómo te atreves? Y como Chill Pero ahorita no tengo tiempo Para hacer esto Eventualmente A futuro Estamos acá en persona Y eso es algo Que sí me asusta De estos dos años De pandemia Y que me asustaba antes Pero ahora peor Toda esta generación De dos años De hueco De la gente Que no ha podido Interactuar Persona a persona Y que Y lo importante Yo estoy acá Tú estás acá Y como que somos Humanos Y no estamos diseñados O sea No siento que los seres humanos Estamos diseñados Para odiarnos unos a los otros O sea Es conflicto En base a circunstancias Pero que eventualmente Todos Y lo veo en la comunidad Es una comunidad Súper súper chévere Que se puede generar Sí, sí, sí Yo lo veo en tu comunidad Cuando entro Lo siento en la mía Y siento que hay Siento que es muchísima más gente La que tiene ganas De tener buena onda De inspirar De inspirarse Y muchas veces Nos olvidamos de eso Muchas veces Es que hiere tanto Ese síncron comentario Entre un mar De mil comentarios chéveres Que a veces da pena Porque encuentras Un odio visceral Que tú dices Que puedo haber hecho Para que genere Y ahí te das cuenta Que lo que pasa Es que esa persona Estaba teniendo Algún problema Y ha visto de repente Tu trabajo Tu felicidad Tu esfuerzo, éxito Y no lo tolera Y mierda Es algo humano Que sucede Se tiene que entender Pero y que bueno Eventualmente Si es que Se calman las aguas Todo normal Y pasándote más felices Sí ¿Quiénes son tus Tus referentes? Eres No sé Yo te veo Y te siento así Como una especie de Mr. Beast peruano Con dos gotitas De PewDiePie Me encanta el espíritu De Mr. Beast Y justo estaba viendo Una entrevista Y cómo empezó Desde los 11 años Y la historia de Jimmy Es increíble Es increíble Es increíble Lo que hizo por su mamá Y su perseverancia Y todo eso Mr. Beast Por ahí si alguien No conoce Un poco de contexto Lo que hicimos Le regalan Lamborghinis Al que lo sostiene Más tiempo Sí Si Jimmy regala carros Mr. Beast Hace eso Pero en Estados Unidos Y me parece curiosas Las coincidencias Que dice Como que Su objetivo No es el millonario Porque todo lo que Gana lo reinvierte Y el tipo Hasta hace mucho tiempo Tenía hasta Problemas financieros Porque reventaba Sí Y tuvo que pedir Préstamos Para pagar Yo vi un video Que fue lo que más Marcó Bueno Obviamente El de la El de la serie coreana Sí El de ese de ahí Pero vi un video En el juego de calamar El que regalábamos Un plato Pero hubo uno En el que habían Cinco chicos Jugaban más Que tenían un gimnasio Y el entre Les dice Ok Si uno de ustedes Mete una ganasta De la media cancha 200 mil dólares El primero lanza Falla O sea Los chivoros No lo podían creer Miraban como Ese huevón El segundo Lanza Pum 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 Falla El tercero Falla con Roche El cuarto La bola Toca el tablero Parece que entra y sale Y a las esperanzas Eran en el quinto 200 mil dólares Entre cinco Son 40 palos A cada uno El quinto va Lanza Y la mete Pero lo más loco Era que El más contento Parecía Mr. Beast O sea Tío vas a perder 200 lucas En ese chistoso Que ha tirado O sea Yo no lo podía creer Pero se armaba Como una cosa Y claro El video fue súper viral Eso es lo que me admiro De Mr. Beast Es que más allá De la viralidad Y del mecanismo De cómo es que Obtiene ese dinero Es que le gusta El mismo hecho De crearlo Y es lo que Es realmente admirable Y en tema de tecnología O sea MKBHD También Que también Tiene una calidad De video Admirable Linus Tech Tips Hay tantos contenidos De todos lados Y muchas veces Que hay creadores nuevos También que veo Que también Están como que Siguiendo Y como que Eso es lo que me encanta Es que todo Una vez que ya tienes Al referente Que tiene millones de seguidores Todos los demás Tienen que estar En ese estándar Y muchos Empiezan en ese estándar Y como que empiezan A hacer cosas diferentes En base a eso Lo cual me parece Genial ¿Y algo de contenido Que veas Que la gente diga Que no se imagine Que veas No sé Yo no te imagino Viendo No sé La fecha deportiva Del campeonato peruano De fútbol Sí No soy tanto de fútbol Pero igual lo veo Cuando hay partidos Pero ¿El cincha de algún equipo de fútbol? Perú Perú Pero obviamente Cuando juega Perú Sí Estoy viendo ahora De conseguir entradas Para el partido Para sortear O para ello Ambos Eso es lo loco Como que muchas veces Tú tienes que pedir cosas Por cinco Para quedarte con una Y sortear cuatro Sí Consigo cosas Que a mí me gustan Y que me encantaría Sortear Pero sí No Más que nada Tecnología y videojuegos Es mi lista Y mi Guilty Pleasure Que varios saben K-pop en particular Me parece fascinante Audiovisualmente Estimulante Todo ¿Qué cosa? K-pop Ah, el K-pop Es saludable Específicamente Twice Es loquísimo ¿Ah, sí? O sea Para ver videos Para audiovisualmente Eso es ultra estimulante ¿Judas? Sí Date una vuelta ahí Si quieres como que Tema de cámaras Yo que he estado Ahora viendo televisión Y me fascina Todo el tema Del ponchado Y todo Hay cosas Y cosas que muchas veces O sea Que ves Ya lo ves en programas O sea Como los Jimmy Fallon Que ves O sea O sea Que ves a Ves a grupos Y que es un plano secuencia Y simplemente es un tirón de cámaras Que un pata tan capo Y los También Que cada uno de estos K-pop Son robots O sea Es ultra fabricado Es ultra artificial Pero al mismo tiempo Es tan Es simulante Y también Inspira O sea ¿A ti te inspiran las cosas Desde tu espíritu Gamer Desde tu espíritu Geek Desde tu espíritu Ingeniero O es una mezcla De todo Una mezcla De todo Es un arroz con mango Súper chévere Arroz con mango hermoso ¿Cómo haces para manejar el ego Y el éxito que indudablemente tienes? En un momento es tan baleado Y has dicho O sea No quiero hablar de números Porque no te quiero poner incómodo Pero 38 mil personas Colaboradores de 8 soles La matemática es muy sencilla ¿En qué momento dices? Hay tema ahí ¿Cómo es tu cable a tierra Para no volverte loco? O sea Hay un tema ahí Que es Uno de ahí Un porcentaje ahí Que se lleva Un porcentaje grande Que se lleva a Facebook Y el tema también Que pasa a través de Apple Y Android Que se lleva un 30% Hay tajada por todo Sí Todo eso Y todo el tema Luego los impuestos Y luego la deducción Y todo eso Pero repito En todo eso estoy ahorita Tranquilo Quiero estar tranquilo Me queda clarísimo Que nadie te va a buscar Pero nada Ahorita estoy armando un equipo También Estamos armando Un nuevo proyecto Que van a caramelo pronto Y que no tengo Inspiración De hecho muchas cosas Se reinvierten en el tema de premios Y tampoco A sortear autos Tampoco es que No, no Pero el ego digo O sea No en un momento dices Wow Son 38 mil personas Que piensan Y que creen Y que me dan Eso lo agradezco un montón Pero a per se Nunca ha sido mi Tu objetivo Como nunca ha sido tu objetivo No sientes que te masajele O tal vez No, o sea Bueno Y no pienso mudarme He estado en la misma casa Por 20 años Y más de 20 años Y que no estoy cómodo ahí Entonces no pienso mudarme No pienso comprarme el carro Porque no tengo necesidad Siento que es un desperdicio Y ahora peor Con la gasolina súper alta Entonces como que Un carro eléctrico Que lindo sería Sería chévere Me gustaría más Probar un auto Para eléctrico Para probarlo Y un rato Pero luego Sortearlo Estamos un poco Me preocupan las cosas Que quieren sortear ¿Por qué no sortearías Dime que alguien No, por qué no Todo es sorteable eventualmente Entonces ¿Cómo? Me entusiasma más eso O sea Lego es como simplemente Que simplemente Eso me permite Ver otra O sea Me permite conectar Con más personas Para eventualmente Ver cosas incluso más grandes Y sí Como dijiste Que empezamos a hacer Selfie stick Pero la lógica De sortear un selfie stick O sortear un carro Para mí sigue siendo la misma ¿Te gustaría formar una familia? Sí Me encanta O sea Me encanta Me encantan Todos los proyectos Que tengo Para mi futuro hijo O hija O lo que ¿Ah, sí? Sí, me encanta Me encanta ¿Y lo ves como algo próximo? No tan próximo Sí, no, no Creo que Bueno, vamos a ver cuándo Pero o sea Y te ves O sea, me imagino que Tú, no sé Pues tú Me encantan las horas De poder jugar Con mi hija Claro Me imagino que tú Yo me acuerdo De poder estimular ese cerebro Esa plasticidad Que yo me encantaría Haber estado Claro, claro Yo tengo bonitos recuerdos Jugando alguna vez Con mi viejo de Chivolo Yo tengo una relación Particular con él Pero bueno De Chivolo jugando No sé Él venía a chambear Y se sentaba a jugar gol A mi viejo el fútbol Nunca le gustó Pero se sentaba a jugar gol conmigo O a jugar contra O a jugar No sé Esos juegos de Nintendo Súper rudimentarios Y ese nexo Y esos momentos son Son mágicos, ¿no? Por eso es que me encantan Tanto los videojuegos O sea, mi papá también Por el vínculo Aparte del vínculo Y el poder que tienen Y yo también En mis épocas También tanto de universidad Y en tratamiento de mi papá Como que los videojuegos Eran mi única escapatoria Porque no podía ver A muchos amigos Y eso O sea, estar en la universidad Pero iba a la universidad Y regresaba No podía ir a Estas reuniones Porque normalmente Tenía que estar con mi papá O tenía que estar Sacando citas Para el... Entonces El potencial de ese respiro Que sé que los videojuegos Pueden salvar vidas Y pueden darte O sea, enseñarte valores Y habilidades Que realmente son valiosos Al menos todo lo que hago O sea, siento que tiene Cierto reflejo En lo que aprendo Los videojuegos Y últimamente también Están saliendo muchos juegos Que te retan Y son difíciles Pero que las tienes que seguir Y seguir hasta que salga Y muchas veces no te sale Y muchas veces pierdes Pero me encanta Esa simulación Y que mucha gente Y que hay algo En esta sociedad Que es Que muchas veces Y que te enseñan en el colegio Que si sacaste 08 Y jalaste el curso Nunca vas a ser exitoso En la vida Y siento que es una Fea forma Es una forma muy castrante De educar a alguien Castrante, sí Y que te Y que mucha gente Que no se gradúa O no pasa un curso Es como quedarse fracasado Y se ríen de ti Y eventualmente Simplemente porque no estás En ese ¿Pondrías a tu hijo En un colegio alternativo Que tenga un sistema De educación distinto? No sé si alternativo O sea, tendría que ver Y ahí necesito Todo un sistema Porque a mí me encanta Antes de comprar algo O eso Probarlo, evaluarlo Evaluarlo Ver De señas O hasta conocer A los profesores Porque sí me interesa más El día a día De qué cosa Va a estar expuesto Va a estar expuesto Mi hijo Hace poquito Me acabo de abordar Una cosa que te quiero preguntar Acabo de entrevistar A Ryan Reynolds En la lengua ¿Qué bacán es eso? Que ese tipo de cosas Que te dé la chance De hablar con los profesores Sí, fue increíble La primera es que Me pasó algo así fuerte Fue justo Bruno Bruno Pinajo Y que era Pinajo Justo no podían Y me mandaron a mí Para las entrevistas Y era justo un combinado Porque es de la serie de Netflix Primera entrevista Jane Fonda Y era como que Esa persona Esa te iba a preguntar Yo lo que hice fue A ver Estrategia mental Voy a humanizar al tipo Y le voy a preguntar Las cosas Que a mí me gustaría Que me pregunté Sobre la película Entonces le pregunté Sobre el bullying La paternidad Tuve la suerte Gracias Tuve la suerte Que el tipo además Creo que no esperaba Porque la persona Me dijo Mira Él siempre le preguntan Huevadas de Deadpool Le hacen chistes estúpidos Y le llega el picho Y así Y entonces Yo dije Yo no pensaba ir por ahí Pero claro Al humanizarlo Después él le escribió A la persona A sus representantes Que se lo mandaron A la de acá de Perú Y les dijo Esa fue la mejor entrevista Y yo No cabía mi pellejo Entonces Lo que te quiero preguntar es Además de humanizar ¿Qué estrategia usas Para hablar con alguien Como Jane Fonda O como Alguien que está Pejea demasiado arriba Y dices Yo sí Fue ¿Qué estrategia usas? Y lo loco es que Estaba Migo resaqueado Tuve que ver Las series Porque eran Otras series Que tenía Además Entrevisté A Daredevil A Vincent D'Onofrio Del show Que todavía lo tengo Si han visto Full Metal Jacket Es fuerte Verlo en persona Entonces Traté 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 Inspirarme En O sea En las entrevistas Porque también Era para Disney Happy Tech Entonces tenía Yo soy bastante Chancón en ese sentido De Hacer mi estudio De quién es esa persona Vi otras entrevistas Para ver cuál fue Su Cuál fue su onda Porque si entras Como tú con una onda Y si Si no conectas a la primera Te jodiste Sí La primera persona Es súper importante Porque además Tienes cinco minutos O siete No sé Y si es que ese minuto No lo aprovechas Para mí por ejemplo La primera pregunta Con Ryan era clave Decirle He visto la película Me he empapado Y por Y no es que te quiera Demostrar que soy la cara Pero Te tengo que hacer una pregunta En la que tú sientas Que estoy involucrado Y creo que ellos Bueno Tienes que responderle preguntas A treinta personas En un día Y estás hasta acá Y si te preguntan A una uva Que no es inteligente Siempre trato de ponerme En los zapatos de ellos Tienes treinta entrevistas Y estas respuestas Normalmente son De todas las preguntas La mitad se repite Y luego también La segunda También Entonces Es importante Tener ese tipo de empatía Y bueno Lo bueno es que la serie Se daba Se daba a pie A que ella hablara Físicamente era sobre Gracie Franke Que era sobre Estas dos esposas Que sus maridos Tuve la suerte De conocer el set En Universal Y me contaron Un poco de la historia Y de Jane Fonda Y vi la serie Me pareció chévere Y también me Me pareció ilusionante Como me tengo una playa En un set Con la arena Sí, es impresionante Y lo bien que se veía Ella Que se sentía ¿Ella ha sido la Como la que más te ha dado Nervio La más rankeada O has tenido otra O sea, fue la primera Entonces fue como que O sea, no hay que ver Lo bueno es que fue Sumamente amable Y creo que lo O sea, porque lo enfoqué En, o sea, hace 10 años Era imposible hablar Sobre una serie Sobre dos esposos Que se enamoran Que se dejan a sus mujeres Y se dejan a sus mujeres Y que entonces El contexto Para que la gente sepa Es una pareja de dos Son parejas mayores Dos esposos Que tienen dos esposas Y los esposos son causas Así que un día Dejan de ser causas Y se enamoran Y dejan a las esposas Y es la serie Sobre las esposas Es como lian Es una comedia Y es la misma Que ahora me parece Que de Friends Exactamente Perfecto Entonces justo hablábamos Sobre eso Y sobre todo Ese proceso Más allá de Ah, que La mayoría de los Los he preguntado ¿Qué se siente ahora De estar al cine Ahora el streaming Y todo eso O sea, dejé eso de lado Porque me pareció Un tema relevante Y ella te dice Bueno, sí El cine No, acá siento que De verdad Y hasta Bruno Bruno Pinajo Me dijo Como muy buen entrevista Y eso que Bruno No tocó absolutamente Nada de mis preguntas Yo fui A lo loco Entonces Bruno debe ser Un referente para ti Imagina un directo O sea, pero todo Esa capacidad O sea, y tanto Dentro Delante y detrás De cámaras Esa velocidad mental Y esa buena onda Es difícil Y hacer eso Incluso si es que Te equivocas Hacerlo como Evidenciarlo No, parte del show Burlar de ti mismo Y burlar Claro Eso sí es admirable Y Siquiara también Tiene una habilidad Alucinante también Para Tiene este proceso De memorizarse La pauta Y hacer eso Y hemos congeniado Muy bien Desde que nos conocimos Entonces Y agradezco muchísimo También el que Me hayan dado La libertad De Casi nunca Me han dicho algo No, Philip No haces esto Es como que Me han dejado Y también A los productores De que Me dieron la confianza Y que Hasta ahorita No he metido la pata La única indicación Que me dijeron El que mete la pata Se baja el pantalón Y ya Bueno El que paga pato Pero de ahí Aldo es súper chévere Es una gran persona además Aldo Pinajo Me refiero Dos últimas Para cerrar ¿Cuál crees Que es la profesión Del futuro inmediato? ¿Algo como Programador, gamer Diseñador tal vez? Más allá de tu profesión Per se Es que siento Que necesitan entender Cómo funciona el mundo Me encanta la gente Que aprende a programar Ni siquiera programar Per se Que quiere ser programador Solo entienden Porque hay ceros y unos Absolutamente todo lo que están viendo Todas estas cámaras Procesan cosas con ceros y unos Si estás viendo esto Estás a través de un sistema De streaming Que procesa ceros y unos Y cómo es que Las computadoras Empiezan a pensar Para que entiendas mejor Cómo es que te interactúas Porque ya estamos en un mundo Donde Si no tienes un smartphone Ya eres una persona No tan funcional Y eso ya es irreversible Y el tema de las redes sociales También es por eso Que mi mayor trabajo Creo que día a día Es ver cómo es que funcionan Los algoritmos De las redes sociales Que es bastante tiránico Porque todos estamos A la merced de De cuánto se le ocurre A Mark Zuckerberg Que hace una locura O a Mark Zuckerberg O a YouTube Pero en YouTube Yo siento Corrígeme si me equivoco Es mi impresión Yo no soy tan capo Ni cerca como tú Pero a ver Yo siento que Facebook Y Instagram Es como amanezca mi causa A Mark Zuckerberg Un día amanece loco Se jodió el algoritmo Nos fuimos todos para abajo En cambio YouTube Al ser de Google Siento que tiene un respaldo Mucho más serio Sí y no Pero a veces Simplemente hay canales Que simplemente subes Videos que tenían De tener un montón Y simplemente por la falta De constancia Seguro tú lo has visto Sí, sí, sí Pero siento que la plataforma En sí me da No sé si más seriedad O más Es que el tema Es que nadie sabe bien Salvo los ingenieros mismos Que están detrás De cómo es que realmente Funciona ese algoritmo De las cosas Y lo que sí Más allá de la profesión Es que sepan Me preocupa Que la gente No tengan esos valores Y repetir Este lapso De dos años De que la gente No sepa conectarse Y me preocupa Los niños Que justo estaban Por empezar el colegio Y que no tuvieron Ese crecimiento crucial En sus cerebros De poder saber Cómo interactuar Con otras personas Compartir un espacio Y emprender responsabilidades De que tienes que hacer Tus tareas Y jugar De que eventualmente No se O sea No importa Que estudies O sea Sea para videojuegos O sea Abogado Diseñador de modas O biólogo La idea es que Tengas esos valores De que Hay personas Y que Estés a tu onda Pero trates De entender Que hay otras personas En otra onda diferente Y que eventualmente Sí Y que tratar De que siempre En el beneficio Generar un valor A las otras personas He visto personas Que directamente van a ¿Qué me conviene a mí? ¿Y qué hago? Y los otros Me están molestando Y si vas con eso En la vida Siempre vas a estar En una onda diferente Porque rara vez Una persona Puede estar ahí La ambición Puede ser una cosa Muy fea Y te puede llevar A un lugar Muy oscuro Pero hay un montón Y los lólogos Hace 20 años Para mí Ni se me cruzaba Por la mente De que mi trabajo Iba a ser Hablar sobre videojuegos Y compartir Lo mismo que hacía De 5 años Y eso es lo loco Que ahora era En retrospectiva Lo que hacía Naturalmente Cuando era chiquito Ahora lo estoy haciendo De grande Y es un lujo Poder vivir Y tardes hasta Dar trabajo Haciendo lo que a ti te gusta Es un lujo Es un lujo Totalmente Y también ha sido Una bendición De poder encontrar Algo que realmente Me gusta Y que pueda Haber creado Un trabajo relacionado Que me permita hacer Bueno y también Es una consecuencia De tu chamba Modestia aparte Lo has hecho Y te lo has ganado La última pregunta Es sobre la muerte ¿Qué piensas de la muerte? ¿Cómo te llevas con ella? ¿Y cómo te llevas con la idea De que un día Todos tenemos fin? ¿Crees que alguien De pronto Vas a un lugar Como el cielo El purgatorio O el infierno? ¿O crees que te jalan El cáliz y se acaba todo? Creo que nadie Puede decirlo Me gusta la idea Incluso si no es cierto Bueno Ya pues igual Decides que era O sea Sí O sea ahorita Sí siento Me gusta más la idea De que exista algo más allá O sea que un sitio Al menos Es que el tema Ya juega con tema De espacio temporal Porque sabes Como que es O sea que llegas Al mismo sitio Al mismo tiempo Que básicamente Todo ya ha pasado Y que todo no ha pasado Que no está en esta realidad Ni en este tiempo Entonces Yo en mi cabeza Bueno si voy ahí Y si no existe Pues al menos Lo que sí estoy tranquilo Es que Estoy aprovechando el tiempo Sabiendo que acá Hay tantas cosas chéveres En esta vida Por estar acá En particular Por eso lo que estoy Viviendo acá Perú Para comer rico Para jugar un montón Y para compartir Y también Compartir esas alegrías Porque eso es una de las cosas Que más me motiva Compartir alegrías Y generar momentos chéveres Que recuerdes Y que otras personas también Y que eso también se difunda Y que siga Dando esa pequeña Y justo hablando De esa relación De la muerte O sea he visto Muchos casos De pacientes Esperando En quimioterapia Y que conoces Casos bien extremos Y también Estás acostado ahí De urgencias También ves Accidentes así Terribles Que bueno Este tipo se va a morir Entonces como que Sabiendo que hay cosas Terribles en este mundo Pero también hay cosas Muy chéveres Por las cuales Seguir haciendo Cosas bacanas Y compartir eso Siento que es importante Hermano Ha sido un gusto Conocerte un poco más Gracias Alguna vez ya hemos trabajado juntos Pero esta conversación Creo que va a ser Que la gente también De haga por ahí Otra opinión O otra cosa Un poquito más personal Me encanta esa habilidad Me fascina Y admiro esa habilidad Yo no tengo esa habilidad Lo hago Pero soy bien chancón En respecto Mis preguntas fueron ya Bastante Ya lo tenía mentalizado Pero tener esa facilidad De poder simplemente Hacer preguntas Y fluir es una habilidad Así que aprovechala porfa Y gracias por Gracias de nuevo Por la invitación Gracias hermano Qué lindo programa Esto es Contra la pared Contra la pared Con Filip Chujoy Bloquear trolls O silenciar trolls Bloquear trolls Podcast O youtube Podcast Rubias O morenas Rubias Quedarte sin datos O quedarte sin batería Ya Sin batería Para gilear Yo voy O yo espero Yo voy Complete usted la frase Mi jugador favorito de fútbol es Ronaldinho Antes de acostarme Antes de acostarme Yo siempre Cierro los ojos El Perú siempre será Rico Para comer En 10 años Yo estaré Jugando viejos ¿Qué es peor ¿Qué es peor en una cena con tus suegros? Tirarse un pedito o tirarse un chanchito Ah crap Me siento súper cómodo Como que quiero los dos Finalmente Venir a la banca Ha sido Súper Chévere Gracias hermano Este programa fue grabado En el hotel A-Loft Lima Miraflores Muchas gracias Abrazo de coita Soy Jesús Alzamora Y esto es La banca Auspiciado por Rappi A-Loft Lima Miraflores A-Loft 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 A-Loft